como estamos chingo un placer mario mira que hoy si tengo voz de hombre porque la gente hay que hablar bajito y ingo y yo estaba pensando mami hasta comprarle un micrófono a ingo no mario micrófono como corto o largo un largo micrófono largo inalámbrico como le gusta usted en alambre con batería y unos que son bien bien cabezones o con algo algo que le quede bien en la boca puedes hablar desde el amor y al campo acá y se escucha bueno mario este bueno y qué color va a querer el micrófono ingo morado lo que es morado ahora está el morado en una un color de de buenas vibras y el blanco pureza en la zona el cielo por ahí que el morado como femenino no mario es que la gente confunde las cosas mira el rosado hay un equipo en italia que descendió el palermo ajá la lluvia usa color rosado unas camisas y aquí y aquí la mara te ve con una camisa rosada ya te empiezan a criticar tanto de falta de cultura mario vamos a hacer una toma y gober como comando y mario me doy la vuelta si hombre mario me da que rico y me da que la gente le encanta aquí arriba más rico mario yo quería exponer algo en una tesis ajá del problema del país qué quiere exponer de los problemas sociales la biblia habla de que habrán flagelos sociales en todos los países del mundo lógico mario nosotros vivimos en épocas tiempo bonito pero al final de los tiempos mario la maldad se ha aumentado es terrible mario entonces yo creo que ningún presidente tiene la solución a los problemas del país pero si queremos un gobierno que sea transparente o sea que ingotando a conocer de que el gobierno que tenemos ahorita no es transparente no es transparente y le estoy dando una cátedra una cátedra una cátedra de la historia de nuestro país en años 150 años sumida en la pobreza mario desde Tiburzo Carias Andino desde 1923 por ahí que estaba tengo una pregunta disculpa que lo interrumpa pero usted cree que es que todo está en manos de los presidentes pues yo digo que no mario porque los gobiernos se constituyen por bueno en nuestro país por tres poderes verdad el poder ejecutivo judicial y legislativo y el legislativo es el que abarca todas las leyes del país he leído bastante y no me considero un mediocre verdad este yo considero que Xiomara Castro ha incumplido al pueblo mario ha incumplido porque el problema de los maestros las escuelas los hospitales la medicina y todos los problemas del país y Xiomara Castro pues como dijo que el país está hundido en pobreza porque el que está previo en Nueva York dejó el país y sumido en la pobreza que hay que pagar el 50% de lo que genera nuestro país la de industria que son miles y miles de millones de lempiras pero pero voy a exponer algo mario mira los países industrializados del mundo por ejemplo hay siete no lo vamos a lamentar pero Estados Unidos es un país que impone como otros países él impone por ejemplo el Banco Mundial los norteamericanos lo fundaron el Fondo Monetario Internacional que consume la riqueza de los países pobres y los pobres de Argentina también de otros países venezolanos sumidos en grandes estrellas millonarios Millonarios que pasan en Europa el grupo Verdelbir se llamó los Verdelbir con los Magnates todoterrenos como dicen en Honduras todopoderosos de la tierra son los que sumen a los países pobres mediocres y Xiomara tiene razón cómo va a luchar con esos gigantes que le roban toda la riqueza a los países pobres en énfasis vamos en énfasis hablo de esto Mario porque mucha gente es con la historia y no vamos a hablar mucho porque no quiero entrar en detalles pero Xiomara Castro está fallando en el pueblo Diego pero usted no cree que también la señora acaba de llegar porque no tiene ni un año de gobierno hay que considerar eso pero mira Mario la canasta básica está por las nubes la luz eléctrica por la nube y nosotros perseguimos la luz Mario un ejemplo el cajón que a Cascón de Eloy yo creo que fue que lo inauguró a Rosazo Córdoba por ahí estoy es un proyecto propio nuestro Mario el problema que el caje, la otra que hay como cuatro hidroeléctricas en el país para que la luz la rebajaran a la mitad tan siquiera Mario pero no la ENE gana y miles y miles de millones al mes por el pueblo que paga con con cuánto sacrificio Mario de trabajo con gente que lucha por las calles están exprimiendo al pueblo exprimiendo al pueblo Mario entonces cuál política de estos pícaros sinvergüenza que hablan de democracia si no hay democracia Mario a mí que no me dé paz a Xiomara Castro y Mel Zelaya que reciente nacía otro borrócata mamá la teta de la vaca solo es paja que le da el pueblo ahora ya no sale de casa presidencial entonces son políticos pagados Mario y el pueblo eligió Manuel Manuel Zelaya sinvergüenza él que ha hecho que ha hecho por el país no ha hecho nada Mario es una pura paja que tienen en el congreso entonces yo les hablo para que este video trascienda allá al congreso nacional y que la gente entienda que quien tocó hay personas que que somos pensativos intelectuales a Jingo no le da miedo hablar de estos temas no me da pena Mario hay que poner a personas hay que poner esto Mario porque estamos jugando con el pueblo porque no le van a la luz como ya hablamos de la hidroeléctrica Mario para ellos es un beneficio si mi mamá paga dos mil al mes imagínate al año y mi mamá es humilde pobre imagínate tantos millones habemos nueve millones vamos a ponerle siete millones que pagamos luz un ejemplo cuántos millones nos entran a la INE al gobierno a la cómo es que le llaman a la tesorería general de la república la procuraduría para el rex y moncada que la mantiene también otra otra sin vergüenza también si son sin vergüenza se rompan con el mismo lazo entonces este video yo lo mando para que el pueblo despierte Mario mira en Tocóbal necesitamos empleo que la alcaldía o el gobierno central de Tegucigalpa abra como en San Pedro Sula fíjate que felicito a Contreras el alcalde que ha abierto miles de puestos como a mil puestos para la gente emprendedora que vaya pagando su local propio no lo pueden hacer aquí en Colón si podemos hombre aquí ocupamos maquilas otro problema que estaba viendo yo Mario la invasión de tierras de los campesinos tenemos derecho a las tierras que le quitaron a los narcos que le den al pueblo hombre esta gran propiedad que hay aquí en Zamora Mario hay como 200 manzanas porque no hacen un proyecto de siembra de maíz yuca lo que sea para comestibles para el pueblo o que le den a los campesinos a la gente que necesita Mario no ay Dios que el facuse de la empresa privada el respeto a la propiedad privada así como el pendejo gran millonario es el que le importa a la gente pobre de Honduras no le importa nada porque él es multimillonario es rico el respeto a la propiedad privada ¿cuál propiedad privada? a los que le quitaron a todos los narcos de Colón de Honduras porque no le damos a los campesinos un proyecto como dijeron ahí que hay que darle ese proyecto a los campesinos no a los campesinos al pueblo a las mujeres niños hombres ancianos entonces yo estoy viendo ese problema que el congreso vote y que donde esas tierras no solo aquí en Colón sin un lancho en toda Honduras entonces el llamado que usted le hace a la presidenta señora Castro que vote esa ley que la mande al congreso para los campesinos el grupo campesino porque el grupo campesino armado tiene el derecho a pelear las tierras mario aquí en Zamora un complejo que ahí está la fuerza armada unos batallones unos verdes pelones porque no cuidan acá la ciudad cuidando allí y que van a cuidar ese montarral que hay ahí que hagan fondos o colonias para la gente pobre o cultiven la tierra para producir mario no, no lo hacemos entonces que se muera Castro vote a favor del pueblo de los campesinos porque yo fui campesino en Isleta que ahora es estándar la terrateniente que le llaman estos videos los hacemos porque el pueblo despierte porque ya estamos cansados de tanta paja si los problemas sociales del país nunca van a cambiar siempre van a seguir menos que que se muera los menores que no los no los suba que los menores digo que tan cierto es que van a poner peajes aquí en la CEDA 13 y para qué ahí salió la noticia y para qué ocupamos eso como en San Pedro Sula no es que en realidad nosotros no la necesitamos pero el gobierno si es donde van tantos millones que lleva el gobierno si pero van a instalar los peajes aquí en Tocoa eso es para el gobierno entonces a qué beneficio el pueblo nada porque esas calles están terribles estaba viendo las noticias a nivel nacional se supone que el peaje es para que te mantenga las calles limpias para el mantenimiento que no van a quedar que baje la comida que la gente ya no van a pagar tanto hay un juego ley de 30 lempiras imagínate y aquí la plaza en San Pedro y no más la naranja que lleva de aquí de Colombia es una viera la agricultura es una viera